En un tramo de la Panamericana Sur, a la altura de la planta de fraccionamiento en Pisco, se pueden observar largas colas de camiones distribuidores de gas. Esto se debe a que la producción de hidrocarburos líquidos en esta planta permanece temporalmente interrumpida. Algunos trabajadores se encuentran en esta zona durante varios días, esperando que la empresa transportadora de gas del Perú solucione este inconveniente. ¿Cuántos tiempos tiene usted aquí esperando? Estoy desde el sábado, señor. Desde el sábado, ya más de cuatro días. Claro. ¿Cuatro días? ¿Qué le han dicho aquí? Está ahí problemas en las Malvinas, la tubería se ha roto y han paralizado el despacho. Plus Petro le informó que debido a una fuga detectada en el kilómetro 56 del sistema de transporte de productos en Cusco, se detuvo el traslado de líquidos de gas natural desde la planta Las Malvinas, en la ciudad imperial, hasta Pisco. Además, señaló que cuentan con más de 15 días de inventario para entregar el producto en los terminales del Callao. Si la situación es controlada, se podrá abastecer la demanda requerida en el mercado nacional. Por su parte, transportadora de gas del Perú informó que luego de la fuga se activó un plan de contingencia. A pesar de las difíciles condiciones de acceso geográfico y meteorológico, un equipo de la organización se trasladó a la zona de emergencia en Cusco para ejecutar los trabajos correspondientes. ¡Gracias!